...bajas por lesión, cuatro hombres del frente de atraque, entre ellos Germán Ezequiel Cano. Independiente Medellín visitará a Envigado en busca de una victoria. La prioridad en este caso para el técnico Aldo Ovadilla es darle orden a la zona defensiva y de ahí buscar el resultado. La victoria frente a Once Caldas a mitad de semana y el paso a las semifinales de la Copa Águila han servido de motivación para los jugadores de Independiente Medellín que quieren remontar posiciones en la liga. Jonathan Marulanda, autor del gol en la victoria, espera ganarse un puesto como titular frente a Envigado. El triunfo fue importante para volver a coger confianza, para que el equipo vuelva a sentir que es lo que es la victoria y poder llegar a Envigado a buscar también tres puntos que lo necesitamos. El orden y la seguridad defensiva son la base del trabajo que quiere imponerle el técnico Aldo Ovadilla a sus dirigidos, conceptos que los futbolistas del equipo rojo empiezan a asimilar en el terreno de juego. Seguir acomodándonos con el modelo de juego que trae el profe, que es importante y creo que lo hemos venido cogiendo de la mejor forma porque en dos días siento que pudimos mostrar muchas cosas de las que él quería. Seguir creyendo en el trabajo, ahora con un poquito más de orden se va a hacer la cosa creo que mucho mejor, entonces de seguir creyendo en lo que los profes traen. Diego Erazo, Juan Manuel Cuesta o Edwin Mosquera tendrán su oportunidad en ataque ante las ausencias de los lesionados Germán Ezequiel Cano, Deiner Quiñones, Mauricio Cortés y Didier Delgado. Gracias por ver el video.